Defiendes tus ideas políticas y luego tienes una cosa que yo creo que va a ser el próximo libro. Son los motes que le pones a todo el mundo. Vaya, que tengo dos o tres propuestas porque lo hacen todo en forocoches y esta gente. Pero es que encima hay gente que inventa cosas que quiere hacer pasar por mías que no son mías. Y esto ya es el colmo, o sea, que inventen motes malos, esto ya me... Vamos a hacer una recopilación de algunos motes, a ver si me dice que alguno no es de él. Vamos a verlo. A Mónica García, naturalmente conocida como Mema, médica y madre. El espectáculo de la Porta Palfa habla a Yone Belarra, la niña de la curva. Digamos, el jefe de la checa, o sea, Pablín, el de los ojos lujuriosos. El detalle de cómo el morrito es caliente, el Fernandito Simón. La comunista Montero. La chur, la ministra Mondongo. Qué mal tiene que estar España para que el gallo margallo parezca algo más que un quichiqui. Barbie Emociones, Yoli Tenacillas, sigue persiguiendo a esa muchacha. Háganla en más hachís. Del amigo billetero de Podemos, el monedero. Como la Anodina Darias, tenemos ahora. Yo, sobre todo, nada de Charles Cesar. Charles de Tampas. Como ha vuelto la tanqueta de Riva de Sella, Adriana Lastra. Estamos viendo el reality de la señora Marquesa de Galapagos. Con Mom Kardashian, que en este caso es Mimito Siren. Yoli Tenacillas al ataque, Yoli no doy una, o bien Yolanda suma cero. Pedro Sánchez Pérez Castejón, también llamado el doctor con fraude. Y entonces ayer en la Parcacoches de la Casa Blanca, Sánchez es Barbie. Barbie Moncloa. En este programa soy conocido como, mi mujer y yo, como los aristogatos. Es un apodo que usted nos ha puesto. Le he traído la película de los aristogatos. Me parece muy bien. Aquí se lo toma bien y aquí se lo toma mal. Sí. Mira, ya lo han echado de la política, Iván. Sí. Tengo que inventarle a un café o algo, porque la política es muy dura. La política de partido es muy dura. Ya, pero es que en Vox es que están pasando muchas cosas. Bueno, en Vox lo que pasa es que se está diluyendo. Es una autofagia absurda. Yo conocí a la gente de Vox y en el libro que he sacado recientemente, El retorno a la derecha, yo conozco a Abascal desde que empieza en Denaes. A mí me dan el premio Denaes. Ahora ha prohibido a Abascal que vaya nadie a hablar de Vox a mi programa, con lo cual nadie oye nada de Vox. Pero bueno. Entonces, de los que fundan Denaes y están en Denaes, ya solo quedaba a Abascal. Los ha echado a todos. En un año. Bueno, pero por ejemplo, Yolanda Díaz ha dicho que le hace gracia, que yo le hice en Acillas, que no le molesta. No, ahora es Barbie astronauta. Barbie astronauta.